La Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco organizan este segundo seminario en el que se analizará el fenómeno de la deportividad y reflexionará sobre actitudes y comportamientos agresivos y violentos que en ocasiones se producen en el contexto del deporte escolar. Se analizarán también los programas llevados a cabo en distintos lugares y se pondrán sobre la mesa varias experiencias novedosas en este ámbito. Con esta reunión de especialistas del deporte escolar a nivel internacional pretendemos analizar, debatir y hacer una reflexión sobre el fenómeno de la deportividad y de las actitudes menos deportivas que en ocasiones dan lugar a comportamientos violentos en las canchas de deporte. Entendemos que el deporte en edad escolar supone mucho más que la mera práctica deportiva. Es un medio para ayudar en el desarrollo integral de las personas jóvenes. Creemos que esta premisa debe ser la que marque los objetivos de las actividades deportivas. Se trata de desarrollar un modelo que sea menos competitivo y más educativo. En esta cita con el deporte escolar participan especialistas en la materia a nivel internacional como Robert Weinberg de la Universidad de Miami o Sidonio Serpa de la Universidad Técnica de Lisboa. Este seminario está dirigido a todas las personas que están vinculadas con el deporte escolar, padres, madres, docentes, entrenadores, técnicos deportivos, periodistas deportivos, profesores y estudiantes de psicología, ciencias de la actividad física y el deporte y estudios afines. Esperamos en resumidas cuentas que este segundo seminario sirva, sirva para concienciar a la gente de una problemática y sirva sobre todo para avanzar en el logro de un mayor grado de deportividad y para avanzar en el logro de que los valores educativos en el área del deporte escolar sean los prioritarios y que también entendamos esa competitividad necesaria desde un punto de vista positivo. El seminario es continuación de un primero que se celebró en Zaragoza en el año 2008 y se encuadra dentro del programa Juguemos Limpio en el Deporte Base y que tiene varios objetivos. El primer objetivo es hacer reflexionar a todos los asistentes sobre la problemática de los comportamientos antideportivos que ocurren en los contextos deportivos de formación. Otro propósito de este seminario es mostrar la evolución que los programas que se presentaron en Zaragoza han tenido en estos tres últimos años y además los nuevos programas que desde 2008 hasta 2011 han comenzado a realizarse en provincias españolas o se están llevando a cabo o han empezado a hacerse en comunidades autónomas. Las jornadas se celebrarán los días 24, 25 y 26 de marzo en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.